Este día, la presidenta de Huejo Chingu, Angélica Alvarado Juárez, acompañada de representantes de seguridad de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo la entrega de constancias de capacitación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como de cinco motopatrullas, destacando que hasta el momento se han invertido más de cinco millones de pesos en equipamiento. Al día de hoy, desde octubre de 2018, que llegamos a esta administración, llevamos invertidos alrededor de cinco millones y medio en equipamiento, en patrullas, en chalecos, en uniformes, pero sobre todo, cada vez invirtiendo más en la capacitación de nuestros elementos. Algo que también quiero destacar es que, cuando nosotros llegamos, y que lo he estado reiterando todo el tiempo y que toda la gente se entere, solamente teníamos cuatro patrullas. El día de hoy, ya tenemos dieciséis, que estas cinco más que se integran a nuestro parque vehicular, nos ayudará a seguir fortaleciendo la seguridad en los distintos sectores, no solamente de cabecera, sino también en nuestras juntas auxiliares. Estas cuatro patrullas también están dentro de nuestro parque vehicular, pero también quiero decir que estaban en muy mal estado. Cuando llegamos prácticamente en diciembre, adquirimos tres con recurso Fortamund del dos mil dieciocho, una que nos entregan como dato el ESCAD. Ustedes también vieron hace menos de un mes, o bueno, un poquito más de un mes, perdón, entregamos cinco nuevas patrullas también que compramos con recurso Fortamund, y dos más que nos dieron nuestros amigos, los empresarios. Una nos entregó Mercatus, que también agradezco la presencia de Raúl Morales, muchas gracias Raúl. Otra más nos entregaron nuestros amigos de Grupo 20, y que esto es parte importante de la labor y de la estrategia que hemos estado empujando en el tema de seguridad. Asimismo, la alcaldesa resaltó que aunado al trabajo de equipamiento, se han conformado 25 comités vecinales para estar cada vez más cercanos con la ciudadanía, por lo que se continuará invirtiendo y trabajando al respecto para darle resultados a la población. ¿Por qué es importante la labor cada vez más de los ciudadanos? ¿Por qué? Porque hemos instalado ya alrededor de 25 comités vecinales justamente para hacer labor de inteligencia, pero sobre todo estar cada vez más cercanos de las ciudadanas y los ciudadanos. Hoy, a través de esos comités vecinales que se instalaron por medio de prevención del delito y de la dirección de gobernación, hemos estado teniendo comunicación pronta y muy cercana con los ciudadanos. ¿Para qué? Para que cuando ellos ven o tienen una llamada de alerta, han observado algo raro en su colonia, en su junta auxiliar, nos han dado esa información de manera pertinente. Y al tener el día de hoy ya que el Ministerio Público, en donde antes era el edificio de juzgados, que también es una vergüenza cuando llegamos, eso era un calabozo. Y hoy ya tenemos tres agentes del Ministerio Público, también está la Policía Ministerial y eso que nos ayuda a que tengamos no solamente presencia en el municipio, a que la Fiscalía también nos va a ayudar a tener ojos en toda la región. Insisto, la labor que se hace en coordinación, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, y entre todos se hace justamente para darle resultados a los ciudadanos. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.